Parece que vamos a eso, me dice doña Ceci que hay un video de Santiago Cri, fíjese que pues salió Santiago Cri a decir que confía en la transparencia del proceso del Frente Amplio, luego de que Jorge Luis Preciado viera a conocer una conferencia de prensa que pues se iba del pan, ¿no? Dijo yo me voy del pan, renuncio porque esto es una farsa, este proceso para elegir al candidato de la oposición en esta alianza putrefacta entre el PRI-PAN-PRD es una farsa, a mí Marco Cortés, es más, vamos a empezar con eso, con las declaraciones de Jorge Luis Preciado, a mí Marco Cortés me dijo que era, habían designado a Xochitl y punto, casi casi punto en boca, ¿no? Y punto pelota, como dice mi mamá, y punto pelota, así ya, se acabó, por lo que bueno, pues es una simulación, le da pues toda la razón a lo que había planteado el presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo ayer el panista a Jorge Luis Preciado, Preciado, ¿verdad? Al exhibir al PRI-PAN-PRD, a Claudio González y a esta caterva de impresentables. Lo que sucedió con Marco Cortés, ¿él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras si querían por Xochitl y Valdés? No. No, no fue así. Lo que él me señaló es que Xochitl y Valdés va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo, o si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? Pues a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas y no importa lo que hagan todos los precandidatos ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser socialidad de la candidata. Punto. Y que si alguien quiere alguna chamba, vaya, ayúdenle y a ver qué les da. Yo no vine con chamba, ni nada, yo en el 94 que llegué al PAN, no había ni sillas, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar de cero. Entonces, realmente no venimos por eso. Yo creo que es un problema y es un error grave que los dirigentes ya den como buen resultado que todavía no sucede y que obviamente todo el esfuerzo de los otros 11 personas o lo tiran a la basura porque realmente ya tomaron una decisión preestablecida con muchísimo tiempo y todo lo que se está haciendo es solo para confirmar esa decisión el próximo 3 de septiembre. Mira, me va a echar risa cuando el preciado menciona eso de que les pidan chamba, ¿no? Que ya me imagino yo a Marco Cortés ahí diciéndoles, a ver, a ver, señores, ¿no? Como habla, ¿no? Ya terminó esto ya, no más, ustedes no van a ser, ya llegamos al acuerdo de que va a ser Xochitl y pues si quieren algo, un huesito por ahí, quieren chapulinar, ahí pídenle chamba a Xochitl, ¿no? Imagínense que eso esté esto. Bueno, pues ahí salió Santiago quería decir que no es cierto que él sí está en la contienda y que confía en el proceso del frente amplio y no sé qué, ¿no? Y mira aquí, pues obviamente esto huele muy mal, ¿no? Huele muy mal, fíjese, punto número uno. Que el fin de semana Claudio X González, también el supervillano y hombre bebé Claudio X González, dice que se pelearan con los priistas, al mismo tiempo que Xochitl Galvez, dice que denunciaba al frente por lo de las firmas, ¿no? Huele muy, muy mal que de pronto tengamos a candidatos saliendo a decir que era un, pues un proceso viciado, que ya estaba decidido, una mera farsa, una simulación, mientras que hay otros que dicen, no, 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 sí, sí es cierto, sí es este. Y además los que siguen en la contienda muy, muy chingones, como precisamente Francisco García Cabeza de Vaca, como Enrique de la Madrid del Junior Este, pues bueno, es verdaderamente cuestionable tener a un Santiago Cris diciendo que él confía enteramente. Yo, ¿saben quién no confía enteramente en Santiago Cris? Confío plenamente en la transparencia, confío plenamente en el comité técnico y confío plenamente en los procedimientos democráticos del Frente Amplio por México. No es una etapa de campaña, es una etapa en donde estamos buscando la coordinación del Frente Amplio por México. No es la etapa electoral, no es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral. Eso es lo que están haciendo las corcholatas. Nosotros estamos buscando el apoyo para que podamos coordinar el Frente Amplio por México. Entonces, nuestros acercamientos se reducen a las personas que están en la oposición y la oposición no quiere ni ver ni somos así de generar esos eventos masivos con la ayuda del gobernador. Bueno, pues ahí lo tiene usted, Santiago Cris diciendo que él confía enteramente en sus compañeros.